Bienvenido, Hernán, al 11 Ideal. Son 11 preguntas. Algunas son mías, otras de la producción. Hay un poco de todo. No puedes evadir, no puedes salirte de la cancha. No, no, no. Y son 11. ¿Qué cambiarías por los cinco títulos de Liga con Toluca? ¿Haber jugado en un grande de Europa? Piénsalo bien, ¿eh? No barbes a la afición del Toluca, nada más que no te lo van a creer. ¿Haber jugado en la selección con Messi? ¿Haber jugado un Mundial en Argentina? ¿O la neta, la neta, no cambiarías por nada esos cinco títulos? De nada. ¿Seguro? Sí. ¿Le creemos, Pablo, o qué? Yo hubiera dicho jugar un Mundial en Argentina, bueno, pero él sabe. Pero estuve en la selección, tuve la posibilidad y tal vez o no alcanzó mi capacidad o no era mi momento. Entonces, no me arrepiento de lo que no pasó. Aprieta de, por favor. Esto no lo cambio. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, número dos. Después usted puede ver esto en las redes sociales. ¿Dónde está el chuncle? Ah, en el triángulo. Este. Aquí. Ok. Pregunta número dos. ¿Como portero te molesta el grito de puto? Creo que lo inauguré. No, no. Creo que lo inauguré en Guadalajara. No, no, no. Al principio se me hizo algo hasta simpático. Una vez le pedí a un árbitro que no me amonestara, pero que iba a amagar para ahogar el grito. Salió peor porque después gritaron todo. O sea, la decisión del Atlas primero le gritó a Hernán Cristante. Fui al menos de los primeros, sí. Entonces, ¿te molesta o no? Hoy sí. Hoy sí, pero porque se me hace ya una vulgaridad del fútbol. Pero también entiendo que es algo simpático. Entonces, pongamos ahí el no. Voy a ponerlo. Perfecto. La siguiente pregunta, número 13 del Once Ideal. ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? Maradona, Messi y en la opción C, otro, ¿quién? Creo que a Messi todavía le queda mucho por hacer. Ha superado el número a Maradona, pero Maradona tenía algo distinto. Un espíritu que trascendía el juego. Era su personalidad, el pelear por algo. Creo que Messi, cuando cierre su carrera, lo va a superar. Pero el espíritu de Diego era diferente. ¿Hubieras contestado lo mismo, Caro? No. ¿Qué hubieras puesto? Messi. Messi, 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 Messi. ¿O Pelé, por ejemplo? ¿Tú, Ramón Pelé? Puede ser. ¿Tú, Pablo? Yo vi otros muy buenos también. Yo también. Además, es un poco generacional quizá. Sí. ¿Tú, Pablo? Pelé. Yo pensé que ibas a decir que el cantador... Vamos con el siguiente. Cuatro. ¿Quién es el mejor argentino que ha jugado en la Liga MX en tiempos recientes? A, el Chaco Jiménez. B, Chema Basanta. C, Guido Pizarro, que ya se nos fue. O, Rubén Zambuesa. No es porque lo tengo hoy como jugador. Súper profesional. La verdad, me gustaba como jugador. De hecho, me gustaba su rendimiento y lo que hacía. Me sacaba un poco de onda cuando lo tenía en contra. Porque un tipo batallador, una sensación parecida a la que genera el Mech y Barro de Cheloto generaba. Hoy que está en el plantel, el chico desde que se levanta hasta que se va a dormir es un crack. Crack en su profesionalismo, en lo que atiende al grupo, en lo bien diseñado que está su estructura para el fútbol. O sea, que cuando el América dijo, ya no lo queremos, tú dijiste, pero acá de una vez. Sí, sí, sin duda. Porque veía qué tipo de jugador es. Más allá de sus capacidades, estoy hablando. Hablo de lo que él da, de lo que aporta. Y pese a su rótulo de jugador complejo, jugador difícil, me demostró que no, nada que ver. Vamos con la cinco, por favor, Hernán. ¿Quién de los siguientes argentinos históricos en la Liga MX fue mejor portero? ¿Miguel Marín o Héctor Miguel Celada? Ahí, la disyuntiva es difícil, pero me voy a quedar con Héctor Miguel, porque vi algo de Héctor Miguel en mi época como joven. De Miguel Marín, no. Sé que Miguel Marín está como el número uno acá, pero no lo pude ver, no lo pude disfrutar. Entonces, hoy me quedo con él. Además, le mandamos un abrazo. Está diciendo que es más chavo que nosotros. Pero poquito, como seis meses. Pregunta número seis. Si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién serías? Luis Miguel, Cristiano Ronaldo o Donald Trump. Interesante. Los dos primeros son caritas, ¿eh? El tercero no. Yo digo que se du el A y la B. Pero el tercero es millonario. Es lo que me duele esto, es lo que me duele. Pero bueno, si me voy a ir con una carita. No es un tipo problemático, no es conflictivo, es un gran profesional. Hay algo de él que me gustaría tener, pero no importa. Ya no, entonces me quedo con Cristiano. Perfecto. Pregunta número siete. ¿A qué compatriota de la Liga MX pondrías a defender el arco albiceleste ahora que Argentina no pasa por su mejor momento? ¿A Barobero, a Nahuel o a Marchesin? Bueno, los tres tienen un gran momento. Me parecen excelentes arqueros. Es difícil tomar la decisión de uno. Pero por su personalidad, por lo que ha mostrado, sobre todo al principio, cuando llegó acá, me quedo con Nahuel Gumpa. Perfecto. Nahuel, entonces a la selección. Por cierto, ¿va a calificar a Argentina o no? Esa pregunta. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ocho. Osorio y esta generación de jugadores mexicanos garantizan para Hernán Cristante el quinto partido. En el fútbol no hay garantías. Nadie puede garantizar absolutamente nada. Nada más tienes que pensar sí o no. ¿En qué barco te subes? Sí. Tengo fe. ¿Estás en ese barco, Pablo? Yo sí. Sí. Hay loba al profe Osorio. Hay buenos jugadores. Yo creo que hay buenos jugadores. Ya estás diciendo todo, ¿eh? Se puede capitalizar muy bien la estructura. Hay buenos jugadores. Pregunta 9. A veces lo que no se dice, ¿no? Es lo que realmente tiene significado la respuesta. ¿Apostarías tu casa por un triunfo de Argentina el martes en Quito? No, porque es la única que tengo. No, porque es la única que tengo. Bueno, ¿qué tan complejo está el panorama para Argentina? Sabemos que ganando la altitud importa mucho. Muy complejo. A Argentina le ha costado mucho ganar, le ha costado mucho jugar bien. Siguen estando Messi dependientes y eso es peligroso. Porque cuando estaba Maradona en la cancha, aunque eran Maradona dependientes, la selección, los demás cumplían un rol fundamental. Hoy no. Vamos con la pregunta 10. ¿La mano de Dios te pareció una picardía o una trampa? Voy a contestar A. Pero me creen que me enteré hasta años después. Bueno, creo que la mayoría de nosotros. Nunca, nunca figuré ni en ese momento que había sido mano. Me hubiera parecido una trampa si hubiera sido más certiva la imagen. Apareció una foto años después. Sí, sí. Años después. De un compañero del Heraldo de México, si no me acuerdo. Pero en Argentina nunca se manejó ni se vio ni... Entonces una picardía para ti. Se suponía. En el momento fue una picardía. Hoy, hoy, hoy sí, creo que fue una trampa. Entonces, ¿cuál vas a señalar? Voy a... porque fue lo que pensé primero. ¿Qué piensan? ¿Es picardía o trampa, Pablo? Trampa. Es trampa. Hoy es trampa. Pero por eso aclaré, ¿eh? Bueno, ¿qué tal dribla, Hernán? Algunas preguntas, ¿verdad? Vamos con la 11. Si pudiera garantizarte el título en el Centenario del Toluca, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Besar a un hombre, correr un maratón desnudo. ¿Qué pasó, Eric? Eric, comer las heces de un perro. Y en los tres tiempos de 35 minutos... Esa no va ahí, los tres tiempos de 35 minutos no va ahí. A ver, A, B o C. Correr un maratón desnudo. Bueno, oye, con el cuerpo de Cristiano Ronaldo. Tres tiempos de 35 no la entendí. No, no. Pero me la... no quise. Era otra, era de otra... Ah, está bien. De otro seré. Bueno, Hernán, vamos a seguir charlando contigo. Si nos acompañas a la mesa, por favor. Adrenalina. Domingos 10 PM. Participa en Imagen Televisión.